qué tal mi gente de comunidad moto vence bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre el día de hoy pues les traemos información importante del ciclón azul motagua y pues bueno hoy vamos a hablar de la lesión confirmada de kevin álvarez en su muslo es una lesión que lo apartará prácticamente un mes de las canchas creo que se perderá se perderá por las últimas dos fechas de las vueltas regulares y posiblemente esté ya para la liguilla entonces es importante saber lo que posiblemente esté de dos a tres partidos de baja ojalá que se pueda recuperar ojalá que se recupere pronto y es una lástima porque si es un jugador que nos hace falta un lateral con mucho con mucha proyección de ataque y kevin álvarez pues lo estaba demostrando ya que en el partido que puso dos pases de gol en 20 minutos cambió el partido contra la real sociedad y ojalá pues que se pueda recuperar rápido porque lo necesitamos en las instancias de partidos importantes que necesitamos tener mucho de borde por las bandas y bueno ojalá que que se pueda dar sin ninguna duda ojalá que así sea y bueno otra información importante que vamos a dar pues aparte de la de kevin álvarez fueron las palabras que dio ni romedina que hay que traerlas aquí porque es muy importante lo que él dijo son palabras bastante importantes que hay que entenderlas y bueno con la molestia que estaba del partido que empatamos dos goles por dos que íbamos ganando dos goles por cero y nos terminaron empatando el partido y una de las palabras que dijo fue me voy con una mala sensación no tuvimos argumentos que quisimos en el juego para responder estuvimos mal 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 así de frío lo dijo no hemos logrado encontrar lo que buscamos no encontramos la línea estamos fallando en la delantera no logramos concretar y eso preocupa la verdad muy poco para rescatar no estuvimos a la altura digo que los goles nos hicimos nosotros solos señaló así que esas fueron las palabras de nirio y también dijo de que bueno que había habían varios jugadores del motagua que deben de mostrar porque fueron contratados esto es realmente algo es un golpe directo a los que los jugadores que vinieron a motagua que se contrataron por algo y no están dando el nivel sal a nivel han dijo de hecho que a nivel interno de motagua deben cambiar y esto es muy importante dicen pensamos que ganándole al vida estábamos bien bueno yo realmente no creía eso porque el partido con vida tampoco es que fue un gran partido estábamos bien luego tenemos este este mal empate tenemos que tener cambio radical de muchas situaciones que vemos a lo interno y en el campo el grupo tiene que enderezar tiene que dar los argumentos que justifiquen por lo que contrataron al equipo tenemos que jalar todas hacia adelante aseguró y también dijo la gente oigan bien esto es muy importante la gente de experiencia está muy cómoda en el equipo ojo a eso este es un palito pero bueno necesitamos cambiar todo eso porque viene en esta una etapa importante y vamos a echar manos de los que estén mejor comentó ojalá que así sea y que y que no lo hagan como muchas veces de que siempre dicen de que van a jugar el que esté mejor y termina jugando en los mismos desean yo realmente ojalá que sea eso y que se pueda cumplir porque si es cierto ni romedina muchas veces dice de que vamos a ver del duelo que viene contra maratón que va a ser en choluteca va a ser en la jornada 17 es un partido bastante complicado y ojalá que así como dice que becha hermano de los que estén mejor y de los que los han dado oportunidad y no le pone pues para mí sencillamente de jugadores como bregón que les da oportunidad y no la aprovechan inclusive tengo que decir lo de hernández es increíble que falle gol es tan claro como lo que falló y bueno en fin yo creo que todos podemos cometer errores pero tampoco es un equipo que carece de gol no podemos estar perdiendo las oportunidades que tenemos y motagua tiene que ser más contundente y motagua aquí se los digo de verdad ya debería estar moviendo fichas por delanteros para la próxima temporada ya debería estarse moviendo motagua tiene que tener ya la mira y se los digo aquí yo me traería a osmendi yo lo estaría amarrando ya ya tendría contactos con el olancho y ya les estaría ofreciendo pero como sea yo me traería a osmendi necesitamos un jugador lo de vega no se puede porque vega y es un jugador que renovó con victoria pero en el caso de osmendi que inclusive lo entrevistaron y él dijo que no se sabía para la otra temporada dónde iba a estar así que si motagua se duerme el olimpia se pone pilas y nos lo roba o si no se va para el fútbol extranjero pero bueno yo digo que osmendi me lo traería así así yo estaría ya moviendo fichas por ausmendi pero ya eso es urgente necesitamos un delantero de peso aparte joven tiene 26 años tiene gol calidad bueno en fin así que bueno no me desvío del tema así que qué opinan de las palabras de de ninro medina y sobre todo de la lesión de kevin alvarez como siempre dejen sus comentarios para poder intercambiar opiniones nos veremos en el próximo vídeo adiós